Gracias Ana por el reporte desde México. Seguimos con más noticias y el pasado 30 de junio, Brasil se vio impactado por el caso de Claudineia dos Santos, una mujer que quedó en medio de un enfrentamiento entre policías y narcotraficantes. La mujer recibió un impacto de bala en su vientre que mostraba un avanzado embarazo y de inmediato fue llevada a uno de los hospitales de la zona. A través de una cesárea los médicos lograron que el bebé Arthur se mantuviera con vida, sin embargo un mes después el pequeño no resistió y murió. Aquí le tenemos los detalles. Un bebé brasileño que fue baleado hace un mes mientras seguía en el vientre materno fue enterrado el lunes en Río de Janeiro, en un caso que se ha convertido en símbolo de la creciente violencia en las favelas de la ciudad. El bebé Arthur Cosme recibió atención en un hospital desde que nació después del tiroteo, pero las autoridades anunciaron el domingo que falleció a causa de sus heridas. Su madre, Claudineia dos Santos Melo, tenía nueve meses de embarazo cuando fue alcanzada por una bala perdida el 30 de junio en una favela de Río. Los doctores descubrieron que el bebé también recibió un impacto de bala después de practicarle una cesárea de emergencia a la madre. Arthur Cosme sufrió de heridas graves en los pulmones y la columna vertebral. El bebé fue enterrado en las afueras de la ciudad. Rosalba Ruiz, Associated Press. Muy lamentable. De esta manera hacemos una pausa en el noticiero, pero al volver agentes de estuano, el momento de la minera de las Gracias.